Música Hoy podemos decir que la planta de Nissan Avila tiene un plan industrial para tener solución estable a medio y largo plazo en Avila y mantener el nivel de empleo en los próximos años La planta de Nissan en Avila se convertirá desde principios de 2020 en centro de alianza para la fabricación y distribución de piezas de recambios La fábrica dará servicio tanto a Nissan como a Renault y permitirá mantener el empleo estable en Avila además de comprometer una inversión de 40 millones de euros Eso sí, los trabajadores deberán adaptarse al marco laboral de Renault en Castilla y León Buenas tardes, una decisión la tomada por Nissan que hoy ha valorado el comité de empresa que estudiará esta nueva opción Nosotros podemos con muchísimo esfuerzo llegar a entender que si no se pueden fabricar vehículos pues tengamos que fabricar otra cosa Lo que no estamos dispuestos es a imposiciones Nosotros negociaremos, podemos también llegar a entender que sea en el marco de Renault En Junta de Gobierno Local se han adjudicado de forma provisional la redacción de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y el servicio postal del mismo Ha sido uno de los asuntos tratados y aunque no estaba previsto en el orden del día el futuro de la piscina cubierta se ha dado a conocer a los medios de comunicación que hoy los técnicos han comenzado a elaborar los pliegos para la nueva construcción y la demolición Un jueves que también deja estos otros temas El comité organizador del 11 Congreso Provincial del Partido Popular ha explicado cómo se desarrollará el ambiente precongresual en el que se elaborarán dos ponencias abiertas a la ciudadanía La cita del 9 de junio también ofrecerá la novedad de un sistema de doble vuelta para elegir a su nuevo presidente provincial Música, poesía y sus cuadros impregnados impregnando las paredes del episcopio componían el escenario perfecto para que la figura de Florencio Galindo se sintiera presente entre el numeroso público que poblaba la sala en la tarde de ayer Este es el sentido homenaje que se ha hecho a su figura y su persona Sus amigos y familia reconocieron la labor de un artista que sin duda creó escuela Y Ávila acogerá este domingo 23 de abril el campeonato regional de voleibol con la presencia de 300 deportistas de toda la comunidad Ávila vuelve, como ya hiciera hace tres años a acoger esta cita que se disputará en el CUM Carlos Astre y en el Polideportivo de San Antonio Además este año y como novedad y antes de la entrega de trofeos de la mano de Overcom habrá una exhibición de voleibol adaptada Bankia por quinto año consecutivo Renueva su patrocinio con la tenista Paula Arias Una colaboración que se enmarca dentro de la línea de ayudas y promoción al deporte base que tiene la entidad bancaria Es la imagen que deja esta jornada de jueves con cielo nuboso En la provincia se ha alcanzado una mínima de 5 grados a las 8 de la mañana en Navarredonda de Gredos Ya en la capital una mínima de 7 grados a las 9 de la mañana Hay futuro para la planta de Nissan en Ávila Esta se reinventa y dejará de fabricar camiones para producir recambios para la alianza Renault-Nissan Con ello se mantienen los 471 empleos actuales siempre que los trabajadores acepten adaptarse al marco laboral de los 12.000 trabajadores de Renault en Castilla y León Comenzó a fabricar camiones hace 68 años pero ahora se convertirá en la única planta de recambios de carrocería de la alianza Renault-Nissan en Europa Se prevén producir 80.000 piezas al mes para ambas firmas e incluso otras en un futuro Una actividad que no afectará a las otras 3 fábricas que hay en Castilla y León Como responsable de la alianza en España me siento contento Yo entiendo que es un día difícil para los trabajadores de Ávila después de 60 años en decirles que después de septiembre de 2019 no van a seguir haciendo camiones Pero en esta vida a veces tenemos que reinventarnos y hay un negocio de futuro estable que generará empleo estable para los abulenses en un futuro Con ello se aseguran los 471 empleos actuales que tendrán que adaptarse al marco laboral de Renault Para mejorar el flujo de personas en que Ávila y Valladolid en función de necesidades del mercado lo único que he pedido esta mañana tanto a la representación de los trabajadores como a los trabajadores de Ávila es tener un marco laboral único para las fábricas de Castilla y León Como sabéis, un marco laboral de Renault que es un marco de referencia dentro de la industria del automóvil de este país Y junto a ello, indemnizaciones de 50 días por año en un plan de bajas Estamos dispuestos en algunos casos también a dar un bono de aceptación para que el trabajador no se sienta penalizado donde este bono podría ir entre dos y dos años y medio de compensación de la diferencia salarial El nuevo plan conlleva una inversión de 40 millones de euros con los que Nissan construirá una nueva nave de almacenaje en los terrenos del CILOC Junto a ello, plantean crear un edificio para la fabricación de los recambios en las actuales pistas de prueba algo que dejan en manos de la Junta de Castilla y León que ya ha dejado claro su compromiso En la Junta de Castilla y León hay un compromiso explícito y lo digo porque estoy autorizado por el presidente de la Junta a decirlo en un compromiso explícito para ayudar a este proyecto para Nissan y Navila De momento, hasta septiembre de 2019 379 trabajadores seguirán fabricando el Capstar 40 se formarán en Valladolid y 50 se encargarán de una nueva actividad de producción de recambios para la que la planta sí está preparada Se prevé que a principios de 2020 el nuevo centro esté funcionando La reacción del comité de empresa no tardaba en llegar Hablan de un día triste después de más de 60 años fabricando camiones Tienen que estudiar la propuesta para tomar una decisión en este marco negociador que ahora comienza Esta era la primera valoración que hacían los miembros del comité tras conocer la noticia Nos han dado una mala noticia La mala noticia es que dejamos de ser fabricantes de vehículos Llevamos 60 años fabricando vehículos y esto, como podéis imaginar pues lo tomamos como una mala noticia Esta ha sido nuestra idiosincrasia desde siempre ha sido tal cual la ha conocido la ciudad y la verdad es que este es un momento duro La responsabilidad nos hace asumir el tener que estudiar la situación el sentarnos con ellos el ver por la responsabilidad que tenemos con nuestros compañeros y con la ciudad pues buscar una solución El futuro nos genera incertidumbres Nosotros estamos acostumbrados y sabemos hacer perfectamente y lo hemos demostrado las generaciones de antepasados y los presentes que sabemos hacer camiones Seguro, seguro que seremos también los mejores haciendo recambios si la opción de los recambios es la que continúa adelante Y es que con la conversión de la planta en fábrica de recambios hacen también otra reflexión ya que se evita el cierre de la misma En realidad a lo que nos estábamos enfrentando era un cierre de la fábrica porque no había un plan B para la fábrica Creo que es importante que toda la sociedad conozca que gracias al apoyo que se nos ha brindado hemos llegado hasta aquí y hemos llegado hasta aquí con una posibilidad de futuro Eso es importante porque eso ha sido resultado de la lucha sindical y de la lucha que ha emprendido la sociedad zabulense No se nos olvide que podríamos estar enfrentándonos a un cierre y ahora estamos ante una expectativa que no es la que más nos gusta como trabajadores pero que hemos de decir que de donde se cierra una puerta se abre otra Pero a partir de ahora comienza la negociación para incluirse en el convenio laboral de Renault con el que cifran la reducción salarial entre un 15 y un 20% Queda mucho por hablar y solo el tiempo y las negociaciones dirán donde llegamos Nosotros podemos con muchísimo esfuerzo llegar a entender que si no se pueden fabricar vehículos pues tengamos que fabricar otra cosa Lo que no estamos dispuestos es a imposiciones Nosotros negociaremos podemos también llegar a entender que sea en el marco de Renault Pero hay muchas, muchas, muchas condiciones y muchas incertidumbres por la diferencia de convenios De momento no hay ningún plazo para cerrar la negociación al respecto Vamos ahora con las reacciones que llegan de las administraciones La primera de la Junta de Castilla y León en boca de su portavoz esta misma mañana en Valladolid Estamos hablando de garantía de 471 puestos de trabajo en Ávila Estamos hablando de garantía de actividad industrial en la provincia para 20 años y estamos hablando además de estabilidad toda vez que lo que se está planteando es precisamente que se vincule la actividad de la factoría de Ávila a la alianza Renault-Nissan para asegurar la viabilidad para asegurar la estabilidad También la consejera de Economía se ha referido al plan presentado por Nissan Ha sido esta misma mañana en León La alternativa al plan industrial que hoy se está presentando en Ávila era el cierre de la factoría y evidentemente desde la Junta de Castilla y León la valoración es muy positiva el que Nissan la alianza Renault-Nissan presenta un plan industrial que va a permitir que en Ávila se mantenga esa factoría y otras que se van a crear durante un periodo de 20 años Pero en Ávila también llegan las reacciones la primera la de la avulense Alicia García consejera de familia que también aplaude este nuevo plan El proyecto que hoy se ha presentado no solo mantiene el empleo sino que lo garantiza por un largo plazo o periodo de tiempo 20 años y además con un proyecto que garantiza también el empleo un empleo cualificado especializado lo más importante es que Ávila Ávila por primera vez va a entrar a formar parte del polo industrial Valencia-Valladolid Por su parte la Cámara de Comercio ha valorado positivamente el compromiso asumido por Nissan de mantener la actividad y el empleo en la planta avulense gracias a la alianza con Renault La Cámara acoge con esperanza que la capital avulense se convierta en un centro de fabricación y distribución de piezas de recambio que será referente logístico en Europa Sin embargo advierte de la necesidad de estar vigilantes hasta que se conozcan las condiciones laborales de los trabajadores Pero cerramos este repaso a la actualidad de Nissan tal y como empezamos dando la palabra al máximo responsable de la alianza José Vicente de los Mozos Este se ha trasladado a las instalaciones de la Ocho Ávila para mantener un encuentro con la redactora jefe de esta casa Patricia Carrera y ampliar detalles del nuevo plan que se pone sobre la mesa Buenas tardes horas después de esa rueda de prensa José Vicente de los Mozos está aquí en los estudios de la Ocho Ávila Muy buenas tardes Hola buenas tardes Muchas gracias por acompañarnos y también por haber explicado ese nuevo plan industrial ese plan de futuro que empezaría a principios de 2020 Hasta entonces ¿Qué ocurre en la planta de Ávila? Bueno 2020 sería ya la puesta de trabajo el plan industrial empezaría ya porque una vez que trabajemos las próximas semanas con el comité de empresa y a los trabajadores explicándoles el nuevo marco laboral de Renault que se ha aceptado a partir de aquí hay un gran trabajo por hacer porque hay que construir un nuevo edificio para poner la línea de estampación hay que construir 13.000 metros cuadrados de distribución hay que empezar a preparar la línea de estampación hay que empezar a preparar la actividad para que en la obra civil para que en el 2019 cuando acabe el camión en final de septiembre podamos estar ya empezando para primeramente desmantelar talleres que hacían camión integrar más de 470 autillajes para que en principio de 2020 podamos ya arrancar en principio 3-4 turnos la nueva actividad 379 trabajadores seguirán fabricando ese capstar hasta finales hasta septiembre de 2019 y el resto hay 471 379 según el plan que ni se han dado de fabricación de camiones que esto puede variar en función del mercado 50 personas de una nueva actividad de recambios que va a venir en los próximos meses que ocupará durante dos años a 50 personas y luego necesitamos 40 personas ya para empezar a formarse ya que este nuevo plan de industria trae nuevas competencias líneas de estampación tenemos que formar matriceros conductores de instalación y esta gente tiene que ir a Valladolid a formarse que es donde está este tipo de actividad luego en principio no tenemos actividad y yo pienso que una vez ya acabado la negociación y empecemos este nuevo plan empezamos a trabajar en Ávila todos los días y donde tendremos por un lado la actividad hasta fin de septiembre de 2019 pero por otro lado un gran proyecto ambicioso de preparar esta nueva actividad ha hablado además de una nueva actividad ligada a los recambios para 50 personas nos puede dar algún detalle más es una actividad de Nissan que estamos acabando de concretar la idea es ligada al negocio de Aftersell pero estamos acabando de verlo es una actividad interna ¿y la fábrica estaría preparada para ello? sí, sí no hay ningún problema para que se pueda hacer en fábrica hablando también de ese binomio universidad-empresa vemos como la alianza tiene colaboraciones con varias universidades de Castilla y León incluso de otros puntos en el caso de Ávila ya se han dado pasos en ese sentido para aplicar también la formación dentro de la empresa como saben en Renault y empujo mucho quizás porque he sido aprendiz empujo más de 5 años el plan Renault-Experia Renault-Experia en 3 capítulos importantes ingenieros formación profesional y trabajadores en ese sentido tenemos acuerdos en Renault para ingenieros con diferentes escuelas de Castilla y León escuelas de formación profesional en Valladolid y Palencia y en el caso integrar ahora Ávila en el pueblo industrial de Castilla y León es integrarlo en un pueblo industrial en un gran complejo industrial y en ese sentido a mí me gustaría integrar la Universidad de Ávila como una universidad más que nos pueda integrar ingenieros para Renault-Experia Escuela de Formación Profesional en Ávila que pueda integrar profesionales para la fábrica de Renault-Experia y en ese sentido esta mañana hablaba con Monseñor García Burillo tenemos que empezar a hablar si la Universidad de Ávila puede integrarse también y dar candidatos a las próximas generaciones de Renault-Experia y mirando ya al futuro comienzan esas negociaciones no han querido marcarse plazos han dicho que no había prisa aunque está claro que hay que empezar a trabajar de modo inminente los 471 trabajadores mantendrán su empleo como ya ha dicho aunque tendrán que equiparar sus condiciones a las del resto de trabajadores los 12.000 del grupo Renault en Castilla y León en definitiva ¿qué cambio supone esto para ellos? Bueno esto es importante Renault es una empresa de referencia en Castilla y León hay 12.000 operarios y el marco laboral es un marco de referencia no solo en Castilla y León sino dentro de la industria del automóvil la industria en general en España entonces yo lo que explicaba a los trabajadores de Comité de Empresa es que los próximos días hay que explicarles bien el marco laboral de Renault no solamente salarios sino categorías porque no hablamos de categorías equivalentes primero hay que ver equivalencia de una categoría Renault o una categoría con Nissan en algún caso puede salir va a salir desfavorecido entonces en ese sistema está previsto dar un bono de aceptación por el hecho de pasar este nuevo marco laboral el sentido de buscar este plan esta nueva distribución es por dos elementos importantes uno los trabajadores de Nissan en Ávila han mostrado durante muchos años el compromiso con Nissan el hecho de la evolución del producto tampoco los trabajadores han tenido la culpa y Castilla y León es importante para la alianza Renault Nissan cuando se producen estos dos elementos la consecuencia es que Carlos me pide que le busque una solución industrial esta solución es buscar algo positivo para la gente los trabajadores de Nissan lo que la gente tiene que entender es que yo tengo tres fábricas 12.000 personas un marco laboral A y 471 un marco laboral B si yo quiero que esa fábrica se integre en el complejo industrial solo puedo tener un marco laboral único y es más lógico que con los 470 se integren los 12.000 que los 12.000 se integren los 470 y es lo que pide un marco laboral único para parar estos tantos tiempos de cambios de ERE etc si el pueblo trabajador es estable y en un momento en función de la actividad la gente puede ir entre Able y Veoliz como iba entre Veoliz y Palencia y se haga de una forma normal esto ha demostrado con el tiempo en Renault que ya no tenemos ni experiencia regulación de empleo hay una estabilidad en el trabajo diario y permite trabajar ocuparnos en lo que hay que trabajar en mejorar que este nuevo negocio sea competitivo en el futuro Ya para cerrar ¿qué esperan de la negociación? Yo lo único que espero es una cosa es decir la planta ni se han decidido en no fabricar camiones debido al cambio de narrativa la planta estaba cerrada en el futuro Carlos Don pide buscar una solución industrial por los dos elementos que he dicho anteriormente los trabajadores de Castilla y León lo único que se pide por el ordenamiento laboral es tener un marco laboral único si este marco laboral único no es aceptado la habilidad de la planta será cero la planta se cerrará pero yo entiendo y estoy convencido que los trabajadores en Ávila cuando conocen en detalle el marco laboral de Renault no tengan ninguna duda que este proyecto de fabricación y distribución de recambios para la alianza y el marco laboral de Renault será algo positivo y que va a generar para Nisa en Ávila estabilidad futuro y empleo para las próximas generaciones muchas gracias José Vicente de los Mozos estamos pendientes en los próximos días de lo que ocurra en el marco de esas negociaciones y nos quedamos con este último mensaje ha sido una comparecencia rápida y de trámite la efectuada hoy por la portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento tras la celebración de la junta de gobierno municipal donde se han tomado diferentes acuerdos en este seno se han adoptado diferentes acuerdos en relación al área de servicios a la ciudad turismo y patrimonio alguno de ellos relacionado con el visto bueno al dictamen de la comisión informativa en relación al estudio de impacto ambiental del tramo de la futura autovía A40 entre Ávila y Maqueda por lo que se refiere al capítulo de fiestas lo más importante fue la aprobación del proyecto de fiestas de San Segundo para el año 2017 con un presupuesto total de 15.224 otros acuerdos relacionados con el área de cultura educación y deportes han dado paso a los tomados en la decontratación donde se ha adjudicado la redacción de una nueva relación de puestos de trabajo del ayuntamiento análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo y confección de una nueva relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de Ávila esto es como saben es una adjudicación provisional por lo tanto se requiere expresamente a la más económica acuerdo acuerdo al que hay que sumar el tomado en relación a la adjudicación del servicio postal del consistorio a correos de forma también provisional finalmente se ha dado cuenta de las reservas de agua de la capital abulense que se encuentran al 100% y con una buena calidad y aunque no se ha tratado en junta de gobierno se le ha preguntado a la portavoz del equipo de gobierno sobre cuál es la situación de la piscina municipal hoy se ha dado el primer paso y se espera que el derribo de la piscina se pueda llevar a cabo antes de septiembre para no interferir al colegio Arturo Duperier y en 2018 comenzar a construir la nueva Lo que procede ahora es elaborar tanto los pliegos y los proyectos tanto de demolición como de construcción de la nueva piscina y esos son los que deben pasar por futuras juntas de gobierno es decir la decisión como tal no es preceptivo que se ratifiquen junta de gobierno porque no es más que un pistoletazo de salida para ponernos a trabajar con la decisión que ha tomado la mayoría de los grupos tenemos por delante ocho meses para si posible empezar a construir a primeros a primeros del 2018 El grupo municipal de ciudadanos solicita que se tomen medidas para mejorar la calidad y viabilidad del estacionamiento y aparcamientos en periodos de afluencia turística masiva El portavoz de la formación naranja Marco Antonio Serrano cataloga de inaceptable la inoperatividad que sufrieron garajes, calles y pasos de peatones la pasada semana santa Serrano solicita al equipo de gobierno que no deje en el cajón del olvido este asunto como lo ha hecho en anteriores ocasiones Y la portavoz del PSOE insiste en la ausencia de control y mantenimiento de muchas infraestructuras de la ciudad algo que han trasladado a junta de gobierno para que se adopten medidas y así poder evitar inversiones mayores a corto y medio plazo se refieren se refieren por ejemplo al carril bici que discurre por Ávila en paralelo a la carretera CL 505 apostillan que está con grietas desconchones y baches y que requiere de una intervención El Comité Organizador del Congreso Provincial del PP del próximo 9 de junio ha dado a conocer el procedimiento que se seguirá a partir de ahora y de cara a la celebración de esta histórica convocatoria que por primera vez ofrece un sistema de doble vuelta Alicia García portavoz del Comité Organizador del 11º Congreso Provincial del Partido Popular ha pormenorizado el procedimiento que marcan sus estatutos para la celebración de esta cita con un marcado carácter innovador que la hace histórica después de cinco años del anterior Congreso Es un contexto de crecimiento de generación de riqueza de empleo y por lo tanto el Partido Popular que siempre ha estado vinculado al trabajo por y para esta provincia abulense pues sin duda es una oportunidad también pues para proyectar el Partido Popular para proyectar el trabajo en este contexto en las ponencias que vamos a desarrollar a lo largo de este periodo precongresual Serán dos ponencias las que se desarrollen con un formato novedoso y abierto en la elaboración de las mismas una política y otra interna pero además en este Congreso se decidirá quién va a dirigir el Partido Popular en esta provincia tras el cese efectivo en esta misma jornada de Antolín Sanz en este Congreso pues los afiliados del Partido Popular de Ávila pues por primera vez podrán elegir a su presidente a través de un sistema que como saben que ya hemos trabajado y hemos experimentado en el Congreso Regional un sistema de doble vuelta El plazo para la inscripción en la elección del presidente y de los compromisarios un total de 825 de los que 665 son electos se abrirá el próximo 28 de abril y finalizará el 15 de mayo A diario en los medios de comunicación les informamos de los sucesos que ocurren en la capital y en la provincia pero para ello juegan un papel muy importante los gabinetes de comunicación de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Ávila Esta mañana en la subdelegación de gobierno ha tenido lugar un desayuno en el que han estado presentes la propia subdelegada María Ángeles Ortega así como los representantes de los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación Todo para poner sobre la mesa las necesidades informativas que tenemos los periodistas en la labor diaria Las instantáneas que van a ver pertenecen a la firma de un convenio entre la Cámara de Comercio de Ávila y Bankia Ambas entidades pondrán en marcha el premio al emprendedor abulense del año El acuerdo suscrito entre ambos contempla además que el vivero de empresas pase a llamarse Vivero Empresas Bankia así como la celebración de tres jornadas con empresarios abulenses El presidente de la entidad cameral David Sahagún subraya el compromiso con el conjunto del tejido empresarial Por su parte la directora corporativa de la territorial de Bankia en la comunidad Lola Peñas asegura que el banco tiene como prioridad atender la inversión del mundo de la empresa El episcopio acogía en la tarde de ayer un recordatorio de un amigo de la ciudad de un artista Florencio Galindo presente de alguna manera en un acto impulsado por el área de cultura del ayuntamiento y coordinado por José María Muñoz Quirós Música poesía y sus cuadros impregnando las paredes del episcopio componían el escenario perfecto para que la figura de Florencio Galindo se sintiera presente entre el numeroso público que poblaba la sala La mejor manera de homenajear a alguien es recordarle y cómo se puede recordar a alguien mejor que viendo sus obras de lo que ha hecho o de arte en este caso pinturas y qué mejor forma que poner su música la que le gustaba con poemas que a él le gustaba es decir digamos hacerle todo aquello que él admiraba y sentía cercano Así todo fue fluyendo con naturalidad mientras sonaban melodías de los Beatles y se reconocía a sus numerosos amigos junto a la viuda del pintor y a sus hijas Para Ávila ha sido un referente una figura señera completamente en la pintura y en general en la cultura de esta ciudad fue un gran embajador de esta tierra Creo que Florencio ha hecho mucho por esta ciudad ha hecho mucho por la cultura por el arte y como digo es un reconocimiento y un merecidísimo homenaje Fue todo un recuerdo a un hombre querido a un artista excepcional que creó escuela reconocido siempre y admirado una vez más por su peculiar mirada secreta de las cosas La Diputación de Ávila presentará la oferta agroalimentaria de la provincia en el Salón Gourmet Se celebrará en IFEMA en Madrid del 24 al 27 de abril La Diputación participa de esta cita con un expositor de 150 metros cuadrados en el que 22 empresarios del sector de la agroalimentación de la provincia mostrarán sus mejores productos además de establecer contactos y acuerdos comerciales y así dar a conocer las novedades del sector por consiguiente también puede servir de trampolín para la industria Abrimos tiempo de deportes Bankia renueva por quinto año consecutivo su patrocinio a Paula Arias un acuerdo que se enmarca dentro del compromiso de la entidad con el deporte base y las jóvenes promesas y de esta manera apoyará económicamente a la tenista abulense durante esta temporada Arias ha agradecido esta ayuda que dice aprovechar al máximo ya que supone un empujón más para su carrera y este próximo domingo Ávila acoge la octava edición de la Copa Castilla y León de voleibol más de 300 deportistas se darán cita la Copa de voleibol de Castilla y León vuelve a celebrarse en Ávila como ya hiciera hace tres años a partir de las 10 de la mañana del domingo se inicia con la disputa de los primeros partidos para ya por la tarde sobre las 5 y media dar comienzo a las finales seis categorías participan en esta cita que se disputan dos sedes en San Antonio vamos a meter juvenil femenino segunda división femenina y segunda división masculina y en el CUN Carlos Astre vamos a meter a los alevines infantiles y cadetes será en el CUN donde se celebre la entrega de trofeos aunque antes y una vez finalizada la competición en sí habrá una exhibición de voleibol adaptado vamos a hacer con la asociación Overcon un evento bueno una una adaptación del voleibol a las personas con discapacidad en lo que se prepara todo el tema del trofeo pues la asociación Overcon va a hacer allí un pequeño evento mientras tanto el organizador de este trofeo el club voleibol Abulense participará en categoría infantil y cadete y el otro representante la casa social en juvenil durante esta jornada se ha notado el descenso de las temperaturas veamos cómo va a hacer mañana sol para mañana en la comarca de la moraña podrían tener hasta 22 grados en las máximas y las mínimas caerán hasta los 4 por ejemplo en Arevalo destacamos también los cielos despejados de Maello en la capital más de lo mismo las nubes no harán acto de presencia aunque las máximas serán más bajas que las que hemos registrado en días pasados en nuestro repaso por el mapa en la comarca de barco piedraíta los cielos estarán parcialmente cubiertos a primera hora de la jornada y el astro rey irá teniendo protagonismo en horas centrales ojo porque en Hoyos del Espino por ejemplo las mínimas se desplomarán hasta un grado negativo lo mismo pasan en Serranillos distan mucho esos valores de los que van a tener en el Valle del Tietar ya sean zona alta o baja superarán en la mayoría de los casos la barrera de los 20 grados en la comarca del Alberche cielos despejados sin muy parecidos valores a los de comienzo de semana en Tierra de Pinares en Navalperal o El Hoyo las mínimas caerán también hasta los 2 y 4 grados respectivamente en las Navas del Marqués 16 habrá de máxima y una mínima de 1 retomamos por tanto el panorama para Ávila Capital donde podríamos tener 18 de máxima y una mínima de 2 la previsión para los próximos días ya lo ven la tendencia es una subida de temperaturas tanto en las máximas como en las mínimas con el tiempo ponemos el punto y final a este espacio de noticias mañana volvemos con más actualidad a partir de las 2 del mediodía pásenlo bien